El Amor Mío No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor ¡Qué triste, qué tristecito! Ya no se escuchan tus melodías Solo cantan pajaritos que me entristecen el alma mía Y todas las madrugadas te extraño mucho, me mata el frío Por eso te voy buscando por la ribera del viejo río No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor En Guanajuato, San Luis y Monterrey No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor